Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de pu... Hola que tal a todos, bienvenidos de vuelta al canal, les hablo en peor, estamos de vuelta en un nuevo episodio de Castlevania Harmony of Dissonance Y bueno, esto viene siendo los últimos episodios del juego, ya que realmente tenemos casi todo al 100% Ahora lo que voy a hacer es mostrarles las botas que me están preguntando en peor, como consigo unas botas que permiten volar, que son los saltos infinitos Estas botas se pueden conseguir en el casillo, en la parte de la entrada del casillo, si no mal recuerdo, creo que en la tienda del viejo loco Pero tenemos que tener nivel 50, si no mal recuerdo, bueno ya tengo el nivel 50 suficiente para ir a esa tienda, creo que ya fuimos el episodio anterior La verdad se me olvidó, si me olvidó el episodio, lo vimos, no me acuerdo Pero bueno, en este episodio deberíamos ver el final malo número 2, o el final, ese sería el final malo en sí El final bueno fue el que vimos en el episodio anterior, el final bueno donde rescatas al Didi y te vas normal Es el final, digamos el final normal, el final normal, el verdadero final se desbloquea teniendo tanto el anillo, bueno los anillos de MK y JB Que significa, nos gustan los pepinos por el ano, son esos dos anillos que los tienes, pues te dan ese tipo de drops Según yo en la entrada deberíamos poder ver ya la tienda que les comento, maldita silla, está culerísima ya Suena nada más por moverme 2 centímetros, hay veces que hago directos o hago videos sin siquiera moverme la silla Estoy estático pero de cojones, no me hago ni un solo movimiento ni a la izquierda ni a la derecha Tengo que quedarme completamente congelado A ver, estoy viendo hacia donde podemos transportarnos Eh, listo, aquí debería estar la tienda, acá al ladito Y deberíamos ver al viejito con chistumadre vendedor, acá está Socio, ¿cómo estás? Me alegro a verte, ¿cómo puedo ayudarte? Te venden las botitas estas, chingonas Con el castillo, miren, aquí está Estos zapatos son de los más raros ¿Este ya los habíamos visto en el episodio anterior? No, este no me acuerdo, creo que sí lo vimos No, no habíamos venido, no habíamos venido a este lugar, creo Creo Hay una armadura que se llama la armadura de cerámica Que también creo que ya la vimos en el episodio anterior, si no me acuerdo ¿Venido? ¿Me habíamos venido? Y ahora si sé la palabra es correcta Bueno, bueno, aquí te venden las botas más raras y potentes del juego Que vienen siendo estas, los zapatos de platino son los más fuertes del juego Si no me acuerdo, también creo que este es el casco, el mejor casco del juego ¿O es esta corona? Creo que es la corona La corona es la mejor del juego Y la jarra medicinal que cuesta en 10 mil O sea, no te están baratitas para nada Y te vende cositas caritas O sea, elixir es en 800 O sea, aquí te puedes hacer de toda tu ingeniería mágica Bueno, las botas infinitas las voy a comprar para tenerlas, para presumirlas En este caso voy a comprar los zapatos de platino Pero es que están carísimos que todo Voy a guardar este dinero para comprar armadura de cerámica Que es de las más raras Bueno, ¿qué es este objeto que vamos a conseguir? Que es una mierda desde mi punto de vista Porque cuando llegas a nivel 50 ya tienes el poder del salto máximo O sea, me suena a mierda este objeto que van a ver ahorita Justamente, ¿dónde las tengo? Botas de... Eh... ¿Dónde están? Botas, botas, botas Es que este episodio va a ser cortito Va a ser cortito, por eso quiero mostrarle todo lo que pueda del juego ¿Dónde están las botas de mierda? Son unas botas de mierda Una porquería de botas Deberían estar más o menos donde están las botas Entonces, botas de... Ah, mira, aquí están, botas infinitas ¿Qué hacen estas botas? Nada más esto Qué útil, ¿verdad? Son súper útiles porque tenemos este poder Y ya no te permite hacer el high jump varias veces, eh Tienes que, a huevo, tener que tragarte a hacer eso Bueno, la armadura... El objeto más caro del juego para los que muchos que no sepan Viene siendo... Y el más raro para muchos viene siendo la armadura de cerámica por el precio 15.000 cuesta Ah, no, pues hay unas botas equipadas, es cierto Bueno, eh... Me voy a poner ahora sí el anillo Me voy a poner cosas fuertes para derrotar al jefe que viene Aumenta la suerte, no me interesa Suerte... No, ¿dónde está el amuleto de cypher? Y me voy a poner las botas Unas botas, bueno, no Me voy a poner la capa Me voy a poner la capa o las botas ¿Qué es mejor, la capa? Acá vamos a subir a 222 ¿Las botas cuánto nos sube? Las pierneras son peores What the... Bueno En este caso, deberíamos sacar el final malo El final malo del juego Que viene siendo matando a Maxim En el castillo normal ¿A dónde estoy yendo? Es que soy imbécil Se me olvidan las cosas Bueno Vamos a matar a Maxim Ahorita Y voy a sacar el final malo El final malo del juego Que debí mostrarlo antes del final normal Pero se me olvidó Se me olvidan las cosas No puedo estar al tanto de todo Bueno, vimos el final normal Creo que el final que voy a mostrar ahorita Podría salir otra vez el final normalito Así que una disculpa si pasa eso En dado caso que suceda Pues me voy a regresar a esta zona Y voy a intentarlo otra vez Así que no pasa nada No es nada grave Pero tocaría bastante los cojones Que me pase eso Ya tenemos todas las riltias de Drácula Así que ya podemos entrar al área que les digo El centro del castillo Mappear las últimas zonas Y matar a Maxim Y dejar el último episodio Para sacar el final verdadero con Drácula Que no se... No, si lo voy a subir Lo voy a subir así No, no pasa nada Va a ser un video en menos de 10 minutos Lo más probable Y el siguiente Se hace un video como de 20 minutos O 15 minutos A lo máximo Que el episodio anterior Si no hubiera sido tan largo Yo creo que habíamos enseñado Bueno, sacado el final Malo y el bueno De una vez Para tenerlos ya Marcados En este caso Lo vamos a ver en dos videos distintos Aunque como les digo Y les repito Posiblemente Me salga El final Eh... Mira, yo se va a abrir Con los poderes de las rícolas de Drácula Rezos de Drácula brillen Ahí está Voy a mapear aquí de una vez Para dejarlo más o menos mapeito Me dan ganas de ir por el libro Por el... Por el rostro Bueno, por la biblia Para causarle daño bestial a Maxim Pero me da pereza Así que voy a tratar de lloverle a putazos Que es lo mejor Lloverle a putazos Imagina No, cabrón No me llovas a putazos Por favor Mapa 99.7% Sí Tenemos el mapa completo Todo completito ¿Por qué? Porque me sale de los huevos Para que vean que es igual Que Castlevania Symphony of the Night Repito Se nota que eso iba a ser Castlevania Symphony of the Night 2 Para los que me han preguntado Sí Sí es cierto Sí es cierto Te lo juro Si no es que te mueres en la noche Bueno Aquí va el final Sacar el final malo Tenemos que entrar al castillo B Y derrotar a Maxim Derrotar a Maxim Sin nada Derrotarlo así Meterle unos putazos Y dejarlo ahí muerto Tirado como una perra Y al final bueno Se saca Conmigo Matando a tu mamá En bikini No Va a salir el final bueno Va a salir el final bueno ¿Por qué? Por el simple hecho De que Maxim Está aquí junto con Lidy Si no mal recuerdo Vamos a ver qué pasa Porque no lo recuerdo Ahorita estoy Ahorita patidifuso En dado caso Que suceda Voy a explicar Cómo saca Lidy Parece que aún respira Pero Maldición Será demasiado tarde Se ven así Entonces este es el final malo El final malo consiste en que Lidy muere Maxim le rompemos su madre Y Joss Belmond queda vivo Este final se desbloquea Yendo al castillo B Sin ponerte los dos anillos Si te pones los dos anillos Sobrevive Y en la versión normal El castillo A Es el final normalito Que es el final que a muchos les gusta A mí no me gusta Aunque porque Maxim Es mejor amigo de Joss Si quieres o no Van a ser gay por accidente En algún momento Y si pasa Pues pasará Bienvenido a la fiesta Joss Llegas tarde Maxim Maxim Ah Su espíritu no vive más en mí Y gracias a la mujer Pude incrementar mis poderes Bastardo No tendré piedad con vos Y quien necesita piedad Debilidades propias De un indigno oponente El juego se termina Despídete de tu miserable vida Muere Lluvia Puta madre La cagué No de invocar a la zorra esta Cuando tenemos el Shinryo De este puto Aquí invocándose a los locos No A ver Si me gasté los objetos Necesarios en el episodio anterior Si mira Me gasté un par de manas Y si los contaron Hijo de puta Joder Pero pero que hablas Me acaba de pegar de agrapa Joder En serio Me cago en tu pizima madre Maxim En serio Es la única puta técnica Que conoce Maxim Me acaba de matar Me acaba de matar Creo Me acaba de matar Spoiler Ah no no me mato Vamos a hacer el Shinryo otra vez Por sus cojones Perfecto Le acabo de pegar dos veces Ya con eso me siento satisfecho Eh culero Eh culero Que pedo Me esta pegando a los locos Que hijo puta Me acaban Me acaban las pociones Pero también Caras Bueno El Oxxo No las venden Pero deja jugar Como tu Con tu presa Y violala Ay pero ahorita no Pobrecito Vale 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 Ni me acuerdo De su patrón de ataques Voy a serle sincero Bueno Ahí está Que no chingón eras tu papi No me está pegando una chinga Chicos Les he fallado No soy suficientemente fuerte Para poder derrotar este bot Le acabo de quitar 323 Por eso es una de mis ocasiones favoritas Muere Maxine Perdóname Como es que has derrotado Me has derrotado Yo que poseo los poderes del conde Drácula Maxine era más poderoso que tú No puedo creer que hayas logrado Posesionarte totalmente de él Esto no puede terminar así Yo moriré Él morirá conmigo Y esa mujer también Así que este es el adiós Con tu maldito poder Tú y tu familia Están condenados A cazar a Drácula eternamente Sad story Bad ending Justino Belmont Se queda solo The game Maldita sea Al final no fui capaz De salvar a Lidio O a Maxine El único recuerdo Que me queda Es esta pulsera Maldición No pude ni salvar A mis queridos amigos He fallado Como cazador de vampiros Soy un desastre ¿Qué haré con mi vida ahora? Esto no tiene sentido ¿Por qué tenía que terminar así? ¿Por qué? ¡Ande! Y se muere Bueno este es el final malo De Castlevania Harmony of Dissonance Ese final El segundo final Bueno este es el final malo El final anterior Fue el final normal Y el final verdadero Lo voy a sacar El siguiente episodio Para ya finalizar la serie Literalmente Maxine me lo tengo que chingar Y luego me tengo que chingar A Drácula Voy a comprar elixir Es porque en modo difícil Me están pegando una chinga Debería esquivar mejor Los ataques Porque realmente No estoy esquivando Nada Perdón Debería usar también La Holy Bible Que es más poderosa Al momento de pelear contra él Aunque a mi me gusta más Para serme sincero Pelear con el Con la Esa porquería que traigo ¿Cómo se llama? La Biblia Digo la Biblia El Holy War Porque me encanta La Holy War Es la técnica Más me encanta Porque quita una bestialidad Aparte que no me No batallo tanto En derrotar a un enemigo En este caso me está quitando mucho Así que voy por la Biblia Para meterle una chinga Lo más rápido que pueda Ya que quita una bestialidad Con el Manteniéndose la técnica Bueno Bueno chicos Voy parando el episodio aquí Ya saben si te gustó El video Pero en peor Quería ver el mapa Bueno tranquilo Voy a enseñar lo que luego En peor Voy a enseñar el mapa Que ya tenemos el 200% Es más Lo pueden ver justamente aquí El mapa está al 200% Tenemos 10.000 monedas de oro Y justamente El mismo mapa aquí Con Alokor Maxime Maxime lo tengo en 0% Me estoy dando cuenta Que esta Ah no es que esta data Es la anterior Yo pensaba que era mi data Verdadera pero no Ya estamos en nivel 50 Hard game El siguiente episodio Va a ser el último De esta serie Pero en directos Voy a terminar el juego Al 100% Así que ya saben Si te gustó el video Apoyarme con un like Chicos Suscríbete Si te gustó Dale click A la campana Para que te den notificaciones Cuando voy directo Sígueme en twitter Todos los días Al igual que en youtube Sígueme en redes sociales En Facebook En Twitter En las descripciones En los directos Y si nada más Les hablo de un pedor Que tengan este día Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta pronto Ya saben Muchas gracias a todos los miembros De canal Por apoyar a este canal Que son los siguientes Hasta pronto Gracias a todos los miembros Gracias a todos los miembros